Sí, mira, nosotros esperamos ahorita una ofrencia de más del 60% yo creo de gente que nos visitaba con relación a otros años y para eso estamos desplegando una serie de información a través de todos los medios de comunicación y aprovecho la ocasión que ustedes me dan la oportunidad para decirle a la gente que va a ir, pues desde 40 casas, pues va a estar abiertos, el balneario Huapuca es el único que va a estar cerrado totalmente, pues propiamente por las características que pueda ser de contagios, por el contacto que está en las albercas, entonces va a estar permanentemente abierto, perdón, cerrado, hasta que estemos en semáforo verde. Todos los demás, la Chinaca, Presa Peñitas, el Rancho La Manga, 40 casas, el Calicante, todas las aguas termales de acá, el río Sirupa, el río Papigoshi, todo eso va a estar abierto para la gente. ¿Ya se pusieron en contacto con los empresarios turísticos para determinar sobre todo los esquemas preventivos de COVID? Sí, indudablemente, hemos tenido tres reuniones con ellos, así como con Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Policía Federal, todo lo que es la distribución de Cruz Roja, muy importante, para tener todo ese desplegado de seguridad para la gente que nos acompaña. Finalmente, ¿cuál sería ahora sí que el fuerte? ¿Cuál es el punto en donde los empresarios turísticos, pues ahora sí que tienen centrado su esperanza de recuperarse? Indudablemente, en el sector hotelero y restaurantero, porque afortunadamente esperemos que nos acompañe gente que va hacia Madera, entonces en eso nos estamos apoyando nosotros también, en el sector de llevar gente, de personas que van a acompañar precisamente a guías de turistas, entonces yo creo que va a ser algo importante para Madera. Gracias.